Para todas las bonitas, pero mentirosas Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con loca pasión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón Por favor, un clásico Un clásico Un clásico Un clásico La piel, la piel Un clásico Un clásico Un clásico Un clásico Grabate la cara, ponte tu mollera cortita Para salir al baile conmigo, ya hay que mirar Grabate la cara, ponte tu rendera colores Y tus pelos vueltos mejor, para bailar así ¡Y dice! Abre los ojos, bójate la cara, mira que nochito en la cama Abre los ojos, bójate la cara, mira que nochito en la cama Lávate la cara, ponte tu mollera cortita Para salir al baile conmigo, ya hay que mirar Lávate la cara, ponte tu rendera colores Y tu pelo suelto es mejor, para bailar así ¡Y dice! Abre los ojos, bójate la cara, mira que nochito en la cama Abre los ojos, bójate la cara, mira que nochito en la cama Abre los ojos, bójate la cara, mira que nochito en la cama Abre los ojos, bójate la cara, mira que nochito en la cama ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Mario! ¡Bravo! Te hice caso, viste Abre los ojos, bójate la cara Yo perné ahí, de una Literal, literal Eso generás vos, Mario Esa es tu culpa, Mario Sí, es verdad Una vez estaba con Mario, ¿te acordás, Mario? Cuando estamos ahí Una vez fuimos para Nubo, Mario Y justo andaba parando para el tío Y Mario me dice ¡No, no vení! Y no vino, ¿te acordás? No vino, hijo de puta Dejalo que siga cantando, maestro Dejalo que siga contando tu historia Esto es un clásico, muchacho Yo no agarro mal vaso, eh Lo prometo No, no, no Ven para tomar A ver si lo conocen Estoy loquito por ti A ver Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Yo te llevo enamorado de tu soja y de tu opa Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo te llevo enamorado de tu soja y de tu boca Ay, y de tus pechos bonitos Eres para mi candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Y dice Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero Ciento por ciento Tienes la razón de mi existir Porque yo te quiero Ciento por ciento Tienes la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Por ti Por ti, por ti Loco, loco Por ti, por ti Y sigue Arriba, arriba Esto es una fiesta La cubierta, papá Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tu soco y de tu boca Ay, y de tus pechos bonitos Eres para mi cantor, eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito, el reto lo dice Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, pero no me toques mi sentimiento Loquito que no me harás sufrir Porque yo te quiero 100% Tienes la razón de mi existir Porque yo te quiero 100% Tienes la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, loquito por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Y se acabó Y se acabó Loquito por ti, loco, 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 loco Loquito por ti, loco, 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 loco Cosas que se ven solamente de día El creador, Cacho Castaña Este es un homenaje Un agradecimiento Un tributo Un gran cantante Compositor Bohemio Sabes una cosa Mejor te lo digo Hace un tiempo largo Que vive Conmigo Y anoche me dijo Temblando de dicha Que dentro de poco Tendremos Un hijo Sabes una cosa Se llama María Antes era tuya Y ahora Y ahora está mía Tú fuiste el primero Son cosas que pasan Se está haciendo tarde Me voy Me voy a mi casa Sabes una cosa Ya no tengo ganas De andar por las noches Gastando mañana Ya tengo conciencia Del tiempo que pasa Y quiero quedarme Esta noche En mi casa Arriba, arriba, arriba Para la cumbina Esto es una fiesta Escúchame Escúchame Tenemos que conversar Esta situación No la aguanto más Y con tu riñón Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me tocó llorar Todo comenzó En una reunión Ay, la conocí Y me descubrió Que ya nunca más La pude dejar Esta situación Esta situación No da para más ¿Ustedes? Hoy doble vida Estoy viviendo En mi dos casas Y dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo No, a estudiar Darme un consejo Danos Me brindan Como su apento No quiero ir Tengo perder Pero mi vida Es un Stones Y las palmas, 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 palmas No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo creer Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Díganme, yo lo quiero saber Se ha tomado todo el vino Se ha tomado todo el vino Se ha tomado todo el vino Arriba, arriba, arriba todo el vino Por serena, te quiero decir Que ya no puedo, ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino, no podemos tocar Díganme, yo lo quiero saber Se ha tomado todo el vino Se ha tomado todo el vino